¿Quién no se maravilló con las jugadas del que fue en su tiempo el mejor jugador del mundo? Sin embargo, no creerás cómo vivió su cumpleaños número 41, la alegría del fútbol. El brasileño permanece en prisión policial de Asunción y a la espera de que se resuelva su causa judicial por ingresar a Paraguay con un pasaporte falso. El ex volante del Barcelona, Milán y PSG, nacido el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, cumple 15 días de prisión preventiva junto a su hermano y asesor de negocios, Roberto Asís Moreira, en la agrupación especializada una sede de la Policía Nacional que funciona como cárcel y que alberga a 195 reclusos. Sin embargo, las condiciones de ese recinto, que aloja a policías con causas pendientes, narcotraficantes y políticos acusados de corrupción, no se parecen en nada a la colidante cárcel de Takumbú, la principal del país y actualmente sin plazas debido al hacinamiento y a la superpoblación carcelaria. De hecho, la sede policial es un solar de 14 hectáreas donde los reclusos pueden matar el tiempo practicando deportes a cielo abierto como fútbol de campo, voleibol o hacer caminatas en un recorrido de pistas. En el caso de Ronaldinho, su preferencia es el fútbol sala, que practica en el patio del pabellón donde está junto a su hermano y otros 25 reclusos, con derecho a tres horas diarias, dijo AF, el director del centro, Blas Vera. Vera señaló que Ronaldinho estaba muy entusiasmado con los partidos de las ligas europeas y siguió por televisión la histórica clasificación a los cuartos de final de la Champions League del Atlético de Madrid tras ganar por 2-3 al último campeón Liverpool en Infield. Sin embargo, esa fuente de ocio se detuvo con el paro mundial de las competiciones de fútbol a causa de la expansión del coronavirus. Ronaldinho le ha hecho al mal tiempo buena cara, demostrando una vez más que es feliz sin importar las circunstancias de la vida. No se le ha notado la tristeza y por algo es llamado la alegría del fútbol. A su llegada fue integrado por los reclusos quienes se le pelearon para que participara en un torneo de fútbol que juegan cada seis meses. Inclusive, uno de los comisarios encargados del penal le expresó sus ansias por su presencia durante el torneo. Diño, que siempre se ha caracterizado por su sencillez, no lo pensó dos veces y aceptó la oferta. A través de redes sociales se filtraron fotografías suyas muy sorriente, posando al lado de sus nuevos compañeros de equipo. En su primera semana recluido fue visitado por sus amigos, los deportistas Nelson Pipino, Cuevas y Fernando Lugo. Luego declaró, Lo vi un poco desanimado, pero siempre sonriendo. Él está muy bien, no está encerrado y siempre está afuera compartiendo momentos con los muchachos. Él es un tipo muy humilde y agregó que no pudo evitar observar cómo los presos le piden constantemente que les autografíe camisetas y balones. De todas formas, no ha trascendido fútbol paraguayo como Carlos Gamarra y Nelson Cuevas. Este 21 de marzo, Ronaldinho cumplió 40 años. Las condiciones y el lugar no fueron las que el astro hubiera esperado celebrar sus cuatro décadas. Se encuentra aislado y sin derecho a visitas debido a que el gobierno paraguayo decretó alerta por el coronavirus y los presos se encuentran en total aislamiento. Blas Vera, jefe de la agrupación especializada de la policía, le dijo a un periódico local cómo se encontraba el jugador durante su cumpleaños. Me comentaron que Ronaldinho no quiere hablar con su mamá para no preocuparla. Hasta el momento no me dijeron nada, pero seguramente le van a preparar un asado. Por lo que el día de ayer se filtró una foto de Diño muy sonriente acompañado de un filete de carne, una de sus comidas favoritas. Así es que Ronaldinho ha pasado del cielo a la tierra, pero como siempre con una sonrisa y contagiando a todos con su alegría y haciéndolos delirar con su magia. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subemos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.